Estamos haciendo aquí con los compañeros un relevamiento de todos los trabajadores en esta actividad. No tan solo en el Micro y Macro Centro, hoy día empieza la jornada, se va a hacer esto en toda la provincia. ¿Por qué motivo? Y bueno, como sabemos, uno, por el tema de seguridad, por lo que tenemos que registrar a los compañeros, porque muchas veces roban y lo primero que dicen son vendedores ambulantes. Entonces nosotros tuvimos una reunión con el Ministro de Seguridad y quedamos en compromiso de llevarle a todos los afiliados que trabajan en el Micro y Macro Centro y el relevamiento de todos los compañeros. ¿Cuántos trabajadores ambulantes hay en la provincia? Y bueno, mirá, hablamos de hace un año atrás, antes de la pandemia, ya veníamos hace cuatro años golpeados. Como todos saben, se cerraron fábricas, negocios y todo, y todos pasan a ser trabajadores informales. Y hoy teníamos más o menos lo que llevábamos con los compañeros, y aquí en el Micro y Macro Centro tenemos alrededor de 1.600 compañeros trabajando. Las personas se han abocado a vender en la calle ante esta situación, ante este momento de pandemia. Bueno, el señor que está acá en la esquina nos manifestaba que él es ex jubilado de la policía. Por eso es lo que te decía, aquí en la informalidad, vos te ponés a ver los números reales y hay casi el 60% de informalidad aquí en la provincia, la cual es decir, es un negocio y lo primero que hacen es salir a trabajar en la calle, que agarran algo para vender o suben un taxi o un motoquero. Por eso estamos haciendo un relevamiento, por ver cuántos compañeros han ingresado en esta actividad.